Dragon Ball es uno de los títulos más icónicos en existencia, y como no iba a serlo, apareció en la época correcta, hoy podrá que el primer arco no te parezca gran cosa, pero quiero que olvides la existencia de Dragon Ball Z y todo lo que le siguió por un momento. La mayoría de series de ese entonces, especialmente en occidente y latinoamérica, eran sermoneras, super infantiles, con personajes increíblemente moralistas, con mensajes pro-ecología y eran increíblemente repetitivas. Dragon Ball era un respiro de aire fresco, si bien hoy en día lo reconocemos como el título que estableció una fórmula cliché y gastada en el shonen, en su día puede considerársele incluso una deconstrucción del camino del héroe, en contraste a las caricaturas de la época. Dragon Ball tenía chistes sexuales, los personajes eran egoístas, era fuerte en violencia y destrucción, pero sobre todo se basaba fuertemente en subvertir expectativas. El que creíamos que era el sujeto más rudo, resulta ser un cobarde que no puede hablar con las mujeres, el villano resulta ser un bufón enano. La personaje femenina, que sería la damisela en apuros, termina siendo una mujer vulgar y sin modales, y al final del arco el resultado termina siendo algo completamente absurdo que ninguno de los personajes esperaba. Si tienes una comedia que se basa en ser un poco más fuerte y en jugar con tus expectativas, no hay duda de por qué resultaba tan atractiva. Y vaya comedia que era Dragon Ball. Muchos personajes, por ejemplo, eran obvios comunistas. Esto no era demonización, no era puesto para hacer un comentario político, simplemente era un chiste basado en el hecho de que el escenario de la serie fue inspirado en la China antigua, mientras que en ese momento el comunismo había sido algo moderno en la China contemporánea. Las escenas picantes no fueron puestas para distraerte de la trama, sino para caracterizar a los personajes. Era comedia, por supuesto, pero era también una forma de mostrar la inocencia de Goku, la cobardía de Yamcha y la actitud despreocupada de Bulma. La comedia igualmente se basaba fuertemente en la interacción de los personajes. Como mencioné antes, los personajes eran egoístas, en contraste con casi cualquier historia sobre héroes de la época. Esto significaba que los personajes tenían objetivos individuales y traicionarse a sí mismos no estaba fuera de la norma. Bulma manipulaba a Goku, Bulma toma por la fuerza a Oolong, Oolong intenta traicionarlos en múltiples ocasiones, mientras que Goku, el más inocente del grupo, reacciona a la malicia de todos estos personajes que le rodean. Esto permitió varios malentendidos o situaciones en donde tienen que engañarse a sí mismos creando una química carismática e icónica entre los personajes. La perversión de Bulma contrastaba con la inocencia de Goku y Yamcha. Las ganas de pelear de Goku lo hacía a fin con Yamcha, pero la naturaleza alienígena de Goku junto con su actitud de niño también creaba una disparidad con Yamcha. Todos los personajes tenían una personalidad bien definida que consistía en virtudes y defectos que contrastaban entre sí. Y claro, este chiste de Goku es extraño y muy poderoso era algo bastante fresco y gracioso en el momento, a diferencia de arcos posteriores en donde se volvería repetitivo con cada nuevo personaje introducido, además de ser constantemente copiado por otros shonen de pelea. Hasta Roshi, quien no tiene tanta exposición en el arco, termina por brillar en el poco tiempo que aparece. También tenemos los villanos, la banda de Pilaf. Eran un trío bastante carismático. Tener una pandilla de villanos incompetentes al estilo de la banda Dorombo o el equipo Rocket tampoco era un concepto tan gastado, pues tener villanos con defectos, simpáticos y desgraciados contrastaba mucho con los villanos que eran pura maldad que se veían mucho durante esas épocas. El único personaje que no termina por brillar tanto es Puar, quien tiene un rol muy específico pero no una personalidad tan definida. Lo que tenemos aquí es una aventura que juega con tus expectativas sin recurrir al shock barato, sino con una comedia muy ingeniosa, una historia fresca para su tiempo y llena de creatividad. Incluso teniendo en cuenta que estaba originalmente basada en el cuento de la leyenda del rey mono, Dragon Ball lograría separarse bastante de su material original como para considerarse una ingeniosa sátira de esa historia. Para en arcos posteriores volverse otra cosa, además de poseer un cast de personajes variado en personalidad, con cada uno teniendo sus propios objetivos y motivaciones. Con todos siendo activos en la historia, teniendo participación significativa, en lugar de ser relegados por no tener el nivel de poder necesario para ser relevantes. Incluso aprecio bastante el dibujo original del manga y como Toy lo adaptó a formato anime. Si ves series de la época, el estilo de Dragon Ball era muy propio. Realmente prefiero más este estilo redondito, pues me parece menos repetitivo que el posterior que se basa más en figuras puntiagudas. Es lo suficientemente tierno pero lo suficientemente versátil para la acción. Debo apuntar que el arco carece bastante de tensión. Con villanos como Pilaf, realmente no muchas cosas malas hubieran ocurrido, incluso si este ganaba al final. Esto es más que nada porque Dragon Ball fue pensado más como una comedia en un inicio, incluso tirando a casi ser un gag manga, más que a o hacer una serie de acción. Incluso en estos términos, y es raro decirlo en retrospectiva teniendo en cuenta la imagen que se tiene de Dragon Ball hoy en día. Pero el arco estaba más encaminado a hacer un estudio de personaje, que a ser conducido por explorar temas o desarrollar una trama en específico. Y digo esto porque, a través de los defectos de los personajes que mostraban, te dabas cuenta de por qué deseaban encontrar las esferas del dragón. Esto aplica a todos excepto por Puar y Goku. Bulma deseaba un novio guapo porque es superficial. Yamcha deseaba una novia por su fobia a las mujeres. Pilaf deseaba la dominación del mundo por su baja estatura y, en consecuencia, complejo de inferioridad. Yulong deseó lo que deseó porque, bueno, es un cerdo, metafórica y literalmente hablando. A pesar de ser personajes bidimensionales con varios tratos caricaturescos y simplistas, esto causaba tres efectos positivos. Primero, hacía de Dragon Ball una historia basada más en profundizar a sus personajes que en otra cosa. En segunda, hacía la búsqueda de las esferas del dragón algo muy personal y catártico, en lugar de solo ser una excusa para arreglar las cosas. Y en tercero, hacía sentir a los personajes más humanos, al menos hasta cierto punto. Graciosamente, lo más que le puedo sacar de defecto al arco, fuera de la falta de tensión o el corto relleno de Toei, es el hecho de que su construcción de mundo y el arco en general pasan relativamente rápido. Con todas estas ideas e interacciones, hubiera deseado que el arco fuera más largo y profundizara más en los conceptos de su mundo, pues estaba lleno de aspectos fantásticos y creativos que pudieron añadir bastante a la historia si se usaban apropiadamente. Sumando todos sus aciertos y defectos, le doy a la saga de Pilaf un 8 de 10.